Operarios de la empresa municipal Aguas de Cádiz están realizando estos días labores de limpieza en las dos cámaras del Pozo de Aguas Fecales de la Estación de Bombeo Alcalde Juan de Dios Molina, más conocida como La Martona. Estas tareas se realizan en profundidad al menos una vez al año para garantizar el buen funcionamiento de la estación. Ya han acabado las labores de limpieza de la primera de ellas, de donde se han extraído 60 toneladas de residuos sólidos, principalmente arena y toallitas higiénicas, y ahora se están procediendo a la limpieza de la segunda de estas cámaras. Estos recintos tienen una profundidad de 15 metros cada uno y cuenta con cinco bombas que pueden llegar a bombear mil litros de agua por segundo cada una de ellas. Además, las instalaciones cuentan también con otra cántara a la que llegan únicamente y por separado las aguas pluviales. Cabe recordar que a La Martona llegan las aguas residuales de la ciudad antes de ser impulsadas hasta la estación depuradora de aguas residuales Cádiz-San Fernando. Las aguas pluviales, al ser limpias, se pueden devolver directamente al mar y en su caso ser derivadas a la EDAR.